¿Alguna vez algún policía se le metió en su laboratorio, señor Rivera? Objeción impertinente. No lugar contesta. O sea, jamás eso me había ocurrido. Señor Rivera, Rolando López, las veces que se presentó al laboratorio, ¿le mostró alguna orden del fiscal auxiliar Marcelino Aguilar? No. Usted indicó que Rolando López le habló de audios. Le pregunto, ¿cómo sabía Rolando López que existían audios? Objeción, confusa. No, Lugar, conteste. Excelente pregunta. Me gustaría tenerlo enfrente para preguntarle cómo él sabía eso. Ahora que usted me hace la pregunta, me gustaría saber por qué él sabía eso. Bueno, Alejandro, escucha a Rivera Calle cada opinión. ¿Quién hizo la prueba? Rolando López. Es así de sencillo. Yo me comprometí que voy a hacer un ejercicio que yo mismo voy a frentear, donde voy a abrir la computadora, voy a abrir archivos, propiedades, autor, para que Panamá entienda por qué cuando en el juicio anterior los fiscales decían que no entendían qué era un DVD, qué era un CD, qué era un CD menos R o RW, yo sí se lo pude explicar porque ellos sabían lo que habían hecho. Al final del camino, todo lo hizo Rolando López. Y te lo digo porque por ahí tuiteó algo, echándole la culpa a Ricardo Martinelli de que lo estaba acusando. Rolando López, a ti no te acusó nadie. A ti te acusó Luis Rivera Calle. A ti te acusó 8430145, alias Ismael Pití. A ti te acusó tu computadora que prestaste. A ti te acusaron los DVDs que tú grabaste y que mandaste a un funcionario a que se lo diera el testigo protegido, utilizándolo. Por eso le regalaste el billón de dólares, para que presentaran las pruebas que tú no tenías el valor de presentar, pero que estaban a tu nombre. Mira, yo me acuerdo al inicio de esta trama, Roniel, nosotros lo leímos varias veces, que el supuesto testigo protegido, cuando llevó el CD a ese bendito, como supuesta prueba, le dijeron, pero ¿de dónde usted lo obtuvo? Voy a buscar a la persona que me lo entregó. Señores, aunque les parezca una burla y una vergüenza, todavía lo estamos esperando en la investigación. Si usted tiene un origen ilícito de una prueba, ¿cómo la va a hacer valer dentro de una investigación? Estas son las aberraciones con las cuales nos hemos encontrado a lo largo de toda esta basura que denomina investigación en contra de Ricardo Martinelli. Sobre este tema, Alejandro, te voy a tocar un tema importante. La fiscal, cuando uno ve este tipo de juicio oral, tú tienes, en la etapa intermedia, presentas cuáles son tus elementos de convicción, que se van a transformar en pruebas. Son pruebas testimoniales, que son testigos, en este caso víctimas, vas a presentar peritajes, vas a presentar pruebas documentales que abarcan las que son las pruebas en cierta forma escritas, documentales. Pero hay un tema importantísimo que es que todo eso va sustentado de algo que dentro del auto de apertura judicial oral, que es el manual de una audiencia, se denomina evidencia material. Y yo les voy a decir, para que desarrolle un poquito aquí, cuáles eran las evidencias materiales de la fiscalía, que acusa a Ricardo Martinelli. Una laptop, HP, no sé qué, con cadena de custodia, cuando no existe un documento que no hay custodia, un disco duro marca Tochiba, un disco duro marca Hitachi, un disco duro marca Seagate, una laptop marca Tochiba, 13 discos compactos, 5 discos compactos y 8 discos compactos. Nada de esta evidencia material la fiscalía la presentó en este juicio. Que era lo que tenía que apoyar el testimonio de Rivera Calle con relación al interrogatorio que ellos le hicieron. Rivera Calle sí me contestó, pero ¿dónde está el sustento? ¿Por qué no presentaron esto? Porque sabían, y hasta el día de hoy, me di cuenta que Picuiro manda en este país y que el gobierno actual es un simple títere de Picuiro y de Juan Carlos Varela y de Kenia Porcel, porque están protegiendo a esas personas, porque son los que salen, resaltados aquí, que manipularon esas pruebas, que armaron las pruebas, que llevaron el CD, un fusión guardia de eso, del consejo, llevó el CD y Marcelino alegremente, sabiendo todo, porque participó en la reunión con Belfo, participa en la reunión con Rivera Calle, que está declarado en uno de los videos que presentamos, y de igual forma, agarran y permite que todo esto suceda. Él sabía que él no podía presentar un expediente con un testigo protegido iniciando la primera página, porque hay falta de documentación. Y falta de documentación porque hay una querella en suspenso o sobreseguida provisionalmente con unas pruebas que vamos a presentar para reabrirla, porque él cometió un delito de sustracción de documento. Y peor aún, las cosas han venido desmadejándose en su contra. Y todo eso lo va a pagar porque un fiscal de 30, 35 años que tiene por la borda su carrera de instrucción, esa es una persona que no tiene absolutamente nada en la cabeza. Mira, yo te voy a decir algo, Roniel, y lo digo con mucha propiedad, esto da vergüenza. Esto es una vergüenza para el país, para la justicia. Es una vergüenza para el Ministerio Público, es una derrota. Además de eso, es evidente la corrupción por parte del Ministerio Público. Y como dices tú, al no presentar esta supuesta evidencia, nos encontramos con otra realidad, mucho más desafortunada. ¿Sabes qué es? Todas esas pruebas fueron inventadas y creadas. Y así se demostró en el juicio. Y por consiguiente, señores, el país, se lo digo, con mucho dolor, si nosotros no ponemos aquí orden, seguiremos siendo víctimas de los poderes económicos, de los poderes políticos. ¿Y saben por qué? Porque ellos son los que aquí se reparten el país y van a utilizar los medios que sean con tal de lograr sus objetivos y es tratar de dañar a Ricardo Martinelli. Por eso me gustan estos programas, para que la gente, el pueblo y el país en general sepan la verdad. Pero doctor, vayamos con otro video para que podamos seguir desarrollando este contrainterrogatorio y que la gente vaya entendiendo de la parte nuestra que aguantamos día tras día, hora tras hora, frío en ese salón de audiencia, pero buscando la verdad y la inocencia de Ricardo Martinelli. Necesito que el testigo me indique si, basado en su experiencia, algún otro director del Consejo de Seguridad se inmiscuyó en actividades de esa institución. Objeción, confusa. No lugar, contesté. Negativo. Señor Rivera, cuando usted se va hacia el edificio 150 y ya lo ha explicado al tribunal, le pregunto, ¿a usted se le permitió llevar su equipo de trabajo como perito, sí o no? No. Bueno, mira, un perito que es perito que no hizo peritaje y las diligencias que se hicieron Alma y Alejandro, o Alejandro, en este que te toca la oportunidad de 11 diligencias que se hicieron contra Ricardo Martinelli, 8 fueron sin abogado, ni siquiera un defensor público para garantizar los derechos de ese hombre. No, y a mí me parece interesante la respuesta que hace el perito Rivera Calle contra el interrogatorio de Sidney Citón, en el sentido que cuánto, él es un hombre de mucha experiencia, él creó el departamento. Es el mejor, el señor Domina que es el mejor. Y fue el que creó el departamento, un hombre estudiado en el FBI de los Estados Unidos, ¿cuántos otros directores del consejo se dedicaron a esta fechoría? Él dijo, ninguno, ninguno salvo este, ninguno salvo Rolando López Pérez, ninguno salvo el denominado Picuiro. Por eso que te das cuenta que ningún, ningún funcionario del gobierno de Varela fue investigado, por eso que le decían a Juan Antonio Niño, no te preocupes que te sacamos y te metemos por la rampa, no te preocupes que la fiscal no te va a tocar, no te preocupes que te van a dar un sobrecimiento, sabían con antemano todo, porque Picuiro, me lo cuentan los funcionarios ahí, en el edificio Avesa, vivían en ese edificio, ellos registraban las evidencias, los celulares, los... Y en cada fiscalía tenían un hombre del consejo de seguridad, un policía, en cada fiscalía. En cada fiscalía. Y cuando se trataba de una investigada mujer, tenían una policía mujer. Bueno, era por eso que hicieron ese sistema de que técnicamente un abogado no puede entrar a una fiscalía, pero pues fue militarizado el ministro público. Fue militarizado y en la secretaría de la procuraduría general, allá había un comisionado de la policía que mandaba más que los fiscales, ni me acuerdo cómo se llamaba. Arroyo. Arroyo. que dice el artículo 314 del Código Procesal Penal, incautación de datos. Cuando se incauten equipos informáticos o datos almacenados en cualquier otro soporte, regirán las mismas limitaciones referidas al secreto profesional y a la reserva sobre el contenido de los documentos incautados. El examen del contenido de los datos se cumplirá bajo la responsabilidad del fiscal que lo realiza. Miren ustedes lo que dice aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Y que dicha diligencia se citará con antelación a la persona imputada y a su defensor. Nunca cumplió. Pero es que acá, Alma, tú y yo que somos interioranos y sabes cómo se manejan las cosas en el interior, esto es como cuando uno está parqueado allá en el pueblo de uno y van los chiquillos para el río. ¡Eh, vamos para el río! Tú te ibas caminando para el río, tú te ibas sin flotador, sin vestido. Oye, como fuese, esto era igual. Coger al perito y llevarle a una reunión ilegal porque ni siquiera sus jefes y tengo que resaltar que eso que él dice de que su jefatura lo defendió era porque el jefe en ese momento era el doctor Humberto Más. Ah, correcto. Que es un hombre correcto y que fue el que fue vapuleado por ellos y acusó de mi cosa. Y lo sacaron. Y lo sacaron para poner a José Vicente Pachar que sí era entregado a Ana Matilde Gómez, a Kenia Porcel, a Picuiro y a Varena. Esa es la realidad. Yo me acuerdo. Y que fue el que trasladó al perito Rivera Calle para Los Santos. Para Los Santos. En primer instante lo manda para Los Santos. Y ahora vas a escuchar varios audios ahí porque después cuando él reclama porque dice yo no vivo allá lo mandan para para Don Bosco. Después como vieron que empezamos a apretar con las notas de 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 Pachar porque aquí vino el abogado de Pachar a chillar que le dieran chance que él no era lo que él estaba que el abogado había interpretado pero mentira todo estaba planificado y acá se exteriorizó lo que realmente estaba sucediendo de que no querían que el hombre fuera porque ya en el juicio pasado le había pateado la mesa y le había dicho yo no a mí nadie me va a torcer el brazo yo voy a decir mi verdad yo soy un profesional y eso fue lo que hizo entonces no solamente eso hoy día porque este tribunal le tuvo que dar protección laboral lo tienen sentado en un cubículo es un hombre alto cuando tú lo ves ni siquiera le caben las piernas para torturarlo y tratar de buscar la forma de que él renuncie pero él dice a mí nadie me va a hacer claudicar yo voy a seguir aquí y esto algún día se va a pero vuelve y le repito señor procurador ni Ricardo Taro González ni Aurelio Vázquez ni Camaño ni Diana Callender ni ninguno de los que está ahí ha movido un solo dedo para iniciar una investigación de eso que ese perito del Instituto de Medicina Legal ex jefe que ha sido denigrado de su trabajo se haga una investigación coherente objetiva y transparente para que se determine quiénes fueron los que hicieron este 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 productor vamos a otro video ¿Conoce usted señor Rivera el origen del correo Brad Pity White? Negativo Señor Rivera ¿Puede usted certificar la integridad de esa evidencia del correo Brad Pity White antes de llegar a sus manos? La identidad me dijo La integridad Ah la integridad no ¿Puede usted certificar la mismidad de esa evidencia antes de que llegara a sus manos? Antes no ¿Puede usted certificar la autenticidad de esa evidencia antes de llegar a sus manos? No Bueno aquí te está hablando él y con la interrogatoria de Citón en este momento iba dirigido a saber el origen de la prueba la prueba como leyó Alma en el artículo que leyó hace un ratito del código penal establece como debe ser recabada la fiscalía trató de fingir una cadena de custodia de ellos hacia el instituto de medicina legal pero faltaba un pedazo y ese pedazo se descubrió con otro supuesto perito que no era perito porque era un simple policía que hizo una diligencia ahí y que él dijo yo desconocía desconocía que eso venía de la calle que no hubo ningún perito nadie no hubo una cadena de custodia no hubo un procedimiento establecido en los manuales para levantar estas evidencias tú que opinas al respecto Alejandro bueno yo te voy a decir el origen de la prueba no pudo certificarla el perito es que la gente no entiende que un delito de interceptación telefónica es un delito que se tiene que probar digitalmente y quien lo puede este probar el perito informático el perito informático por excelencia en la república de panamá se llama Rivera Callez si él no puede certificar el origen de una prueba de que estamos hablando Ronnie de que estamos hablando bueno este es el nefasto juicio en el que hemos estado presentes un origen espurio por el cual se dio una extradición por el cual falsiaron delitos que el mismo tribunal de anulación y metieron dos años preso a Ricardo Martínez exactamente que al final del camino como se cobra eso para atrás y mintieron ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos allá fueron inventar también y allá fue Varela cuando le dieron la fianza a Ricardo Martínez a pedirle al gobierno de Trump que le quitaran la fianza y se la quitaron Alma y tú que eres profesora cómo tú ves esto cómo ves esto que sucedió que dice el último video con relación a lo que le estás introduciendo tú a los estudiantes de derecho y la realidad de lo que está haciendo un ministerio público un estado panameño una procuradora un jefe del consejo de seguridad que nunca nadie sabía ni quiénes eran esos manes ellos fueron creados para otras cosas proteger el canal combatir el terrorismo el crimen organizado y otras cosas sin embargo acá están metidos hasta en los casos de corregiduría de juez de paz mira Ronnie yo te digo yo te digo con franqueza que uno como formador de futuros profesionales te encuentras con un caso como este que ha sido objeto de análisis y estudio ya por muchas facultades de universidades en Panamá y definitivamente eso de acusar sin imputar de incautar datos informáticos sin cumplir con la debida diligencia es más buscando en el expediente se solicita que estos actos si son hechos por control posterior deben ir a una audiencia en 10 días para verdad esto validarlos y todas estas series de procedimientos que se ha establecido con este nuevo proceso tipo penal acusatorio nos encontramos que han sido violentados y al ser violentados obviamente ¿a quién perjudican? a Ricardo Martínez ¿a quién perjudican? a la administración de justicia porque es el único panameño señores y aunque suene trillado e inaudito acusado sin imputación y no es como dice el ex magistrado Harry Díaz que eso está convalidado porque la admisión de las querellas que fueron tomadas por un fiscal que no tenía competencia Marcelino Aguilar y después perdón Marcelino Aguilar y después son enviadas mediante que compulsa la corte suprema de justicia y que son admitidas y que después en esa resolución quieren que nosotros interpretemos y acojamos la interpretación de ellos que la admisión es imputación señores mejor votemos ese código la constitución todo esto lo tiremos a la basura otro tema importante Alma el artículo 420 del código procesal penal establece lo siguiente prohibición de lectura de registros de documentos y esto va a dar relación porque Luis Rivera Calle es un perito al cual llevaron para introducir documentación ¿qué documentación introdujeron? introdujeron actas 11 o 12 actas de diligencia del ministerio público y oficios del ministerio público pero mira la sorpresa que tiene este artículo solo en los casos previstos en los artículos 379 y 401 no se podrán incorporar o invocar como medio de prueba ni leerse durante el juicio oral los registros y demás documentos que dieran cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público o sea que toda esa porquería que Jerónimo Mejía aprobó en la etapa intermedia como pruebas documentales de la fiscalía y de los querellantes y los oficios de gestiones eran pruebas ilegales por eso es que cuando legan ellos en sus interrogatorios tratan de hacer ver o decir de que esas son pruebas que pasaron por el tamiz de la etapa intermedia pero son ilegales son ilegales a todas luces porque simple sencillamente este no se podían leer porque tú tienes que llevar en la prueba no el no es la diligencia ni la providencia ni el acta con el nada de eso la ley lo prohibía entonces vamos con el último audio para este que demos nuestra opinión y cerremos el programa del día de hoy le pregunto puede puede explicarle al tribunal la importancia de analizar los encabezados de un correo electrónico ese es si es importante por el hecho de que eso analiza pues y muestra la trayectoria del correo a través de los distintos servidores hasta su respectivo destinatario incluso en esa época Gmail te permitía ver los IP del emisor del emisor del correo que podían ser de estudio en otras prácticas de diligencia no a través de los proveedores hoy día ya no se puede porque los encabezados te dejan ver los IP de los servidores de Gmail así que nunca vas a saber al menos que Gmail te lo proporcione la identidad de los emisores de los correos si es importante señor Rivera el análisis de los encabezados de un correo electrónico me da el IP de subida si o no si me da el IP me da el IP de descarga si o no si me da la indexación del correo si o no si me da la hora del correo si o no correcto me da la fecha del correo si o no correcto que otra información puedo extraer señor Rivera en el análisis forense informático de ese encabezado el código fuente el código fuente de la de la página que trae toda la configuración del archivo y de lo que se trató o se escribió en el contenido del correo incluyendo adjuntos me da las propiedades señor Rivera si correcto puede explicarle al tribunal que es el código fuente señor Rivera el código fuente en un correo vamos a un correo vamos a asociarlo con el ADN el ADN lo que no vemos a simple vista el código fuente puede ser considerado por mi como si fuese el ADN de la información es lo que te va a decir de que está hecho el correo y si compone todos los elementos propios del correo en el código fuente lo vas a ver es una práctica que utilizamos en los lenguajes de programación los que estamos en este campo para poder modificar cambiar mejorar interpretar o utilizar fragmentos de él para poder desarrollar otros aplicativos en el correo el código fuente me va a dejar conocer de que está hecho el correo en todo su sentido en algún momento señor Rivera el ministerio público le solicitó a usted el análisis de los encabezados sí o no no señor Rivera le pregunto conoce puede explicarle perdón al tribunal que son los locks depende en que se utilice un lock es un registro de actuación de cualquier aplicación que se pueda utilizar un lock por ejemplo un lock de correos vendría siendo las veces que ese correo se ingresó las veces que se conectó las veces que se ingresó en un correo con referencia al uso de otras aplicaciones son los registros de inicio de sesión cuando salió cuando entró cuando se interrumpió cuando se cayó la conectividad si hubo un error en algún aplicativo en algún recurso de sistema en los correos el lock vendría siendo las distintas veces que se conectó y los números de IP que manejó el servicio de correo de mensajería podríamos decir señor Rivera que el locks es un registro o un historial de la actividad de ese fichero correcto bueno este antes de continuar y darle la participación a mis compañeros voy a explicar algo este último video guarda relación con relación al video al correo electrónico bradpityway arroba gmail punto com porque una vez que don picuiro termina de fabricar su documentación falsificada y alterada y se la entrega al testigo protegido que era su títere porque lo necesitaba él quería él mismo sentarse en esa silla pero lamentablemente no lo podía hacer por eso utiliza a este policía lo premia de la manera que lo premió pero que hace tenemos que buscar la forma contundente de ver como convencemos a la fiscalía o a los jueces lo que queremos hacer es por eso que cuando tú abres el expediente y te pones en la página uno dice el testigo yo vengo porque un amigo me contó entonces le he hecho un bochinche como ellos trataban que decían con esto no convencemos a nadie el amigo era picuiro picuiro viene le arma un video va atrás de una manta dice el testigo lo dijo en un momento que él mismo se grabó eso lo dijo en la audiencia anterior que él mismo estaba un amante y se grabó entonces él aporta ese CD hecho por picuiro y posteriormente la otra creación donde agarra y presenta un DVD y dice bueno mira ahora para que estén más claros yo les voy a traer un correo electrónico que dice bradpityway arroba gmail.com cuya clave es Katia en aquellos tiempos Alejandro de 2014 que usted y yo estábamos rastreando este expediente resulta ser que yo y güey y averigüe de que la mujer de este tipo se llamaba Katia por eso que de un principio la teoría nuestra desde el 2014 era que el testigo protegido era Imael Pití y era él porque era él siempre siempre asumimos por qué porque adivina quien lo echó al charco yo agarro en aquel entonces en una defensa que yo tenía y pido una certificación al registro público te vas a caer de espalda el que hace la certificación es Rolando López y dice a pregunta del licenciado tal voy a responder que el seudónimo Brad le fue asignado al señor Imael Pití él mismo lo echó al charco de igual forma se le preguntó con relación a este correo acláreme este correo al Consejo de Seguridad y vino entonces Iri González que es la que defiende Rivera Calle en ese uno de estos videos que presentamos y ella certifica no cada vez que se denombre un funcionario en el Consejo de Seguridad el Consejo le pone un nombre él se llama vamos a suponer que se llama Brad Pitt González él tiene una cédula con ese nombre él tiene una licencia con ese nombre él tiene hasta pasaporte con ese nombre porque su función son espías con el seudónimo con el seudónimo yo no sabía si señor si señor como que usted fue viceministro y desconoce esta información yo no trabajaba en el Consejo de Seguridad entonces que resulta que certifica Iri Iri certifica de que el correo institucional que él tenía era Brad o Ismael no se que arroba consejo de seguridad nacional punto go punto pa entonces desde el principio de la farsa estaba montada porque ni siquiera podían decir y los fiscales han insistido mucho en decir son correos del consejo de seguridad no podían ser porque el correo la jefa del cómputo de esa entidad Iri González dijo eso no es aquí eso no pertenece aquí y por eso entonces empezaron a manipular de sacar información uno de una computadora de Ronnie Rodríguez que lamentablemente dijo que está certificado ahí no tenía disco duro así que entonces yo no sé de dónde fue que sacaron la información si la máquina el disco duro no lo tenía y así estaba consignado algunos registros entonces qué opinan ustedes con relación a este último yo lo que me parece interesante para decir te seguí este Rolando López Pérez fue el que grabó al testigo protegido y esa información se obtuvo en la primera audiencia cuando interrogan al testigo protegido no y en la misma primera declaración acuerda que lo hemos lo hemos dicho muchas veces cuando él dice yo vengo aquí porque un amigo me contó toda esta cosa el fiscal tenía que salir corriendo no a protegerlo a él tenía que buscar al amigo y el amigo era el que iba a garantizar a ellos la extracción porque era picuiro claro ese es un punto el otro punto es el siguiente que creo que de la intervención de Rivera Calle hay una cosa muy interesante es que tú puedes manipular un correo tú puedes sacar como se hizo en este juicio fotos de un correo pero al final tú puedes saber quién lo inventó ¿correcto? claro el autor así es y él lo dice Rivera Calle porque dice nosotros podemos conseguir todo el historial del correo y lo peor que a mí me pareció de la intervención de él es que tú puedes modificarlo o sea tú puedes recibir un correo y modificarlo es que hay correo modificado y reenviarlo o sea este trabajo que hicieron aquí fue bueno para joder pero también fue malo para descubrir a los autores porque en este correo se puede averiguar si fue modificado o no fue modificado desafortunadamente nunca trajeron ningún dispositivo ni computadoras ni celulares para dictaminar de dónde salió eso o sea que eso salió de donde siempre sospechábamos lo que pasa es lo siguiente de Brad Pity y que el código de acceso era cáter lo que pasa Alma es que en la primera audiencia la estrategia utilizada por la fiscalía era a través de los cd digitales cuando ellos se dan cuenta que habían correos en el año 2014 con la periodista Silvia Miranda con fecha del año 2015 no tenían forma de explicar absolutamente nada solamente de que podían modificar todo y todo fue modificado me imagino que Pico era apurado quería relar algo bueno ahí y se le fue el 2015 y metió la información del 2015 por eso es que te das cuenta de que si son preguntas de los logs y demás cosas y eso queda en el aire porque simplemente no hay como explicarlo mira de esto nos queda una lección para todos que para comer pescado y decir mentiras hay que tener cuidado esto ya revela también una situación bien interesante y es que Rivera Calles en ningún momento pudo vincular a través de ningún tipo de evidencia ilícita y no ilícita a Ricardo Martinelli con este trabajo de espionaje no está vinculado a Ricardo Martinelli y es el mejor perito que se ha encontrado porque es la única autoridad competente para certificar si Ricardo Martinelli hizo ordenó o tenía conocimiento de escuchas y nunca pudieron comprobarse esto es responsabilidad de Rolando López responsabilidad de Ana Belfon de Marcelino Aguilar y del testigo protegido de Jerónimo Mejía y del testigo protegido que se prestó para esta comisión de varios delitos bueno señores hasta aquí hemos llegado con el primer testimonio del perito Luis Rivera Calle va a seguir saliendo más información más análisis de cada uno de los contrainterrogatorios que la fiscalía presentó al tribunal de juicio oral y que el equipo de defensa de Ricardo Martinelli tal como se ha venido prometiendo vamos a analizar para que ustedes en estas palabras comunes claras puedan entender qué es lo que ha ido desarrollándose en este juicio hasta pronto hasta pronto